No me quiera, oh no me quiera Quiereme, quiereme, solo quiereme Quiereme, quiereme, tan solo quiereme A tu madera dama Quiereme, quiereme, solo quiereme Como una fiera nomás Quiereme, quiereme, tan solo quiereme Oh no me quiera Quiereme en la lujuria y en el rosario De vez en cuando y a diario Seré tu lienzo y tu pintura Seré mi alma y mi locura Seré y será lo que no se puede encontrar En mi piel voy a digitar Que no disuelve el agua Quiereme, quiereme, solo quiereme Quiereme, quiereme, tan solo quiereme A tu madera dama Quiereme, quiereme, solo quiereme Como una fiera nomás Quiereme, quiereme, tan solo quiereme O no me quiera Quiereme en la ruina y no palacio Bajo una tierra y en el espacio Bajo una tierra y en el espacio De luz de foco y en penumbra Quiereme, quiereme, solo quiereme Quiereme, 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 tan solo quiereme No voy a pensar Si el destino nos va a encontrar Por algo será Por algo será Si el destino nos va a encontrar Por algo será Por algo será Quiereme, quiereme, solo quiereme Quiereme, quiereme, tan solo quiereme Tu madera dama Quiereme, quiereme, solo quiereme Quiereme, quiereme, tan solo quiereme O no me quiera Quiereme, quiereme, tan solo quiereme Quiereme, quiereme, tan solo quiereme 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 Quiereme, tan solo quiereme